Ahora hay peligro, la tiene Portillo, recuperación desde ayer, para de Molina, para Rubén, Rubén solo, Rubén va a quedar, Rubén es para allá, Rubén... ¡Rubén, Rubén, 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 Rubén... ¡Rubén, Rubén, Rubén! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Rubén Castro! ¡Rubén Castro! ¡Rubén Castro! ¡Rubén Castro! ¡Rubén Castro! ¡Penalcí que cometían sobre el aniceballo! ¡La coge Rubén! ¡La pone en los 11 metros! ¡Y bate a la izquierda de Jiménez! ¡A la derecha del canario! ¡Rubén! ¡Y ya va 115! ¡Rubén! ¡El máximo ganador de la historia del Benis! ¡Doblete del canario! ¡El Benis! ¡Que está en primera! ¡Que está en primera! ¡Repito! ¡Que está en primera! ¡Bendido! ¡Doblete de Rubén! ¡Alco con cero! ¡No! Pero no te olvides del canario, ¡Penalcí, está fibra! ¡No! ¡No! ¡Cuando número! Ok. ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No!